Una presentadora estelar creada con inteligencia artificial, IA, es parte del nuevo programa de televisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el mandatario nacional este lunes durante la primera emisión del espacio llamado Con... Con Maduro Más, en el que dio a conocer a CIRA. Llegó CIRA, la inteligencia artificial, habrá muchas sorpresas con la inteligencia artificial que llegó para quedarse. Nosotros vamos a la vanguardia tecnológica de las cosas que van apareciendo en el mundo, dándole la vuelta siempre para ponerlas al servicio de la verdad, de la creación de conciencia, de la comunicación. Dijo el mandatario al introducir a la presentadora en su primera aparición en pantalla. La mujer saludó a Maduro y al público y dijo estar feliz y honrada de participar en el espacio y cerró su saludo con la consigna triunfaremos. Saludos señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela. Mi nombre es CIRA. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo, desde hoy, en su programa con Maduro Más. Estoy muy feliz y honrada de participar en este nuevo espacio. Triunfaremos. El mandatario aseguró que su gobierno se mantiene atento a los fenómenos de la ciencia y de la tecnología, por lo que usará instrumentos como la IA para comunicar los avances del Ejecutivo. Dijo, nosotros tenemos que ir en la vanguardia de la nueva época en todos los sentidos, en el sentido de las ideas sociales y de la doctrina política, del proyecto del país, de la visión geopolítica del mundo, en el sentido de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento de las innovaciones. Venezuela tiene que estar adelante. Entre muchas otras cosas, agregó que será un instrumento nuevo para mostrar los avances de la llamada revolución bolivariana. Interesante. Deja tu comentario, suscríbete, comparte y dale like a Meta Universe.